De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz, yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto 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 voy para Marcané, llego a De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayarín Y veo, y me le apigia, a trafico una manteca, un manteca Un ba, un ba que le dé Vamos todos a bailar al estilo africano Si no lo sabe bailar, yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba, y te gusta el vaciné Para que goces ahora La señora africano es el bebé Checheco Le Que bueno es Checheco Pisa Muerto en la risa Copisalanga Ahí viene la malanga Cacachilanga Viene de Catanga A de de A de de Tú lo ves Checheco Le Que bueno es Checheco Pisa Muerto en la risa Copisalanga Copisalanga Cacachilanga A Cacachilanga A de de A de de Tú lo ves Oye tú sentado allá Parece venezolano Venga aquí vamos a bailar Que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela Lo bailan en Panamá Este ritmo es africano Y donde quiera va a acabar Checheco Le Que bueno es Checheco Pisa Muerto en la risa Copisalanga Ay Copisalanga Cacachilanga Cacachilanga A de de A de de Tú lo ves Checheco Le Merencube Checheco Pisa Muerto en la risa Copisalanga No me agarre la manga Cacachilanga Ahí baila la malanga A de de A de A de A de Cacachilanga ¡Una derecha!